¿Qué pasa con la familia? Un yerno, Gonzalo Martín, y bueno, personajes de Lampa, de Malvivir, que esta gente trae acá a Rodríguez de otros partidos, gente de Barra Bravas y demás. Esto que está todo consta en las denuncias que yo vengo iniciando desde el 20 de mayo. Hice cuatro denuncias, nunca tuve, las hice en la UFI de acá, nueve, de General Rodríguez, la Fiscalía a cargo de la doctora Alejandra Rodríguez. Ahí inicié esas cuatro denuncias, las cuales nunca tuve contestación, donde alertaba yo que temía por mi vida, porque esta gente venía acompañada de estos matones, ¿no? A donde yo vivo hace más de 15 años, ¿sí? Donde tengo la posesión legítima. Venían a decir que ellos eran los dueños, que yo me tenía que ir, ¿sí? O sea, tengo una casa de material, de construcción, o sea, esta gente no conoce límites. Ya han vendido una manzana y media de acá del barrio, de lotes, que ellos lotean y después venden, ¿sí? Con inmobiliarias truchas, que ellos mismos fabrican, nombres de fantasía, ¿sí? Martilleros públicos también. Toda documentación apócrifa, ¿sí? Pero, bueno, han llegado hasta un límite que para mí era inimaginable, que fue enviarme estas cuatro personas que, bueno, lamentablemente hace un mes ya entraron a mi domicilio, uno de ellos armado, ¿sí? Y que fue finalmente el que, frente al cual yo me tuve que defender ya en el interior de mi vivienda y por eso la justicia, la misma fiscalía, la UFI 9, la doctora Rodríguez, determina, ¿no? En una carátula que ya esto es legítima defensa, ¿sí? Así que, pero bueno, mi vida ha sido estrujada, mi vida ha sido puesta pata para arriba, todo sin ningún derecho, ¿no? Porque esta gente se maneja así, a lo matón, yo ya, como siempre, sujeto al derecho, siguiendo los pasos legales, lo que uno haría cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier persona que no es de este vivir, ¿sí? Y bueno, haciendo así todos los pasos nunca tuve respuesta, me dejaron a la buena de Dios, desprotegido, yo vivo solo. Y bueno, después de esto yo sigo viviendo de lo que pasó, ¿no? De mi legítima defensa. O sea, ayer, yo estoy en Rodrigo, yo no me voy a ir a esconder a ningún sitio porque este es el lugar donde yo vivo, donde me desarrollo laboralmente, ¿sí? Donde mis vecinos me conocen y demás, así que yo no soy una persona que tenga por qué esconderme, estoy en mi casa y se acerca un auto, ¿sí? Y comienzan a sacarme fotos desde el interior, ¿sí? Así que bueno, yo temeroso estoy en este momento, no solo yo, sino todos los vecinos, porque también el hecho de estar yo acá responde a que hay muchos vecinos que tienen miedo, y bueno, y es como una señal también de respaldo a ellos para que podamos avanzar. Sí. ¿Pudiste tomar datos del vehículo, de los cuales sacaban fotos en el día de ayer? Claro. ¿Alguna denuncia? Sí, en el mismo momento, o sea, la patente, el dominio, no yo tengo miopía, no lo llegué a ver completo, pero sí vi que comenzaba con la letra K. E hice ayer denuncia correspondiente en sede policial, que se suman las otras denuncias que vengo haciendo, pero bueno, yo siempre siguiendo los pasos legales. Pero básicamente hablar con ustedes hoy para exponer esta situación, para exponer a Fernández y a la banda que maneja, que claramente funciona como una asociación ilícita, y frente a los cuales nosotros estamos indefensos, ¿sí? ¿Vos seguís viviendo ahí? ¿Después de la primera denuncia recibiste alguna visita de estas personas? En persona ellos no, ¿sí? Lo que sí pasa es gente, ¿sí? Que pasan amedrentando, así con actitud desafiante, ¿sí? Buscando como que uno reaccione. Y yo soy una persona sumamente pacífica, pero bueno, lo de ayer ya me sobrealarmó porque un auto que comienza a sacarme fotos, que yo veía el flash, ¿no? A la tarde yo estaba en el parque y de pronto ves un auto, yo tengo el cerco perimetral que es alambrado, o sea, se ve para adentro, en mi interior de mi casa, porque yo no tengo nada que ocultar. Y bueno, se comenzaron a sacarme fotos, así que ya hice la correspondiente denuncia, pero es publicitar esto porque es la única forma que encuentro como para dar público conocimiento, para salvaguardarnos nosotros, porque verdaderamente esto es, yo no pensé que esta gente podía llegar a tanto. O sea, una vez liberado, una vez que te liberó la justicia, ¿te ofrecieron protección policial? Ningún tipo de protección, ningún tipo de protección, de hecho me, a la, salí de la comisaría y no habían notificado a mi abogado, a mi familia, así que tuve que buscar un teléfono, bueno, la primera, la seccional, el personal policial, de primera, sí, siempre me trataron con respeto a mí y al resto de los que estamos allí, ¿no? De los que estábamos allí, pero verdaderamente es un infierno para mí esto. Jonathan, hablaste de martilleros, hablaste de gente involucrada, ¿también tenés denuncias hechas sobre eso? Sí, sí, vengo denunciando todo desde el 20 de mayo. ¿Y de dónde son los martilleros, todas estas personas involucradas? Bien, estas personas son de Morón, ¿sí? El martillero que ponen dice Departamento Judicial de Morón. Le ponen unos números como de matrícula, pero eso no existe, ¿sí? Y ya digo, inventan nombres de fantasía, van cambiando los nombres de fantasía de estas supuestas inmobiliarias, ¿sí? En un momento aquí había una inmobiliaria que fue la primera con la cual ellos comenzaron a vender, una inmobiliaria trucha, y le pusieron Figueroa Galpone, ¿sí? Y ahora la última inmobiliaria, que era la que pretendía vender mis terrenos, le ponen como nombre de fantasía, miren qué nivel de impunidad que tienen, le ponen JB. Yo me llamo Jonathan Blanco, ¿sí? O sea, no, es un nivel de... no tienen límites, o sea, es una cosa de que prima la fuerza en ellos, ¿sí? Lo que ellos... se manejan así, se manejan a lo prepotente y sin ningún tipo de truco. Pero ellos venden ahí en el... o sea, están en el barrio, va la gente, le muestran el terreno y se lo venden. Claro, tal cual, y pasan a... les muestran los terrenos, ¿sí? O lo mismo los se puede encontrar en Facebook, ¿sí? Tienen Facebook claramente con perfiles truchos, pero... ¿Ven acá en Rodríguez, ellos? Ellos, las familias Paz Hernández, Maximiliano Ponce de León y El Jastro, ellos sí viven acá en Rodríguez. Es más, son vecinos, pero no tienen vecindad. Le mataron un... para que se den una idea del tipo de personas que son. Le mataron, y hay una causa judicial al respecto, le mataron a una vecina, el perro a puñalazos, ¿sí? A puñaladas. Once puñaladas le dieron al perro, ¿sí? Así que imagínense el tipo de personas que son. Matar un animal así no tiene ningún escúrpulo. Y esta gente con inmobiliarias truchas, ya vendió una manzana y media, ¿sí? Pero no conocen límite, al punto de que hay una muerte involucrada, que para mí es una cosa que... O sea, yo no soy de... A ver, no soy de ese gando, no soy de ese lado de la maldad, ¿sí? Está, en definitiva, de la fiscalía, ¿qué te dijeron? La fiscalía, a ver, únicamente se activó la fiscalía cuando pasó este desenlace tan trágico, ¿no? Pero previamente a mis denuncias todavía no tuve ningún tipo de contestación, ¿sí? ¿Y tu causa en qué situación está? Mi causa está en legítima... Más allá de la libertad. Sí, el proceso sigue, ¿sí? Yo tengo, voy a tener que demostrar que lo que estoy diciendo es real y la verdad siempre va a primar, ¿no? Y por eso estoy libre. Con la causa, legítima defensa, ¿sí? Bien. Bueno. Bien. Jonathan. Bueno, ¿qué pensás hacer, digamos, de aquí en más, más allá de todo esto, situación que se plantea? Sí, por lo pronto yo no me voy a ir de mi lugar, de Rodríguez, porque esta gente lo que quiere es eso, que uno abandone y yo no me voy a ir, básicamente por los vecinos, ¿sí? Porque hay mucho miedo acá, hay mucho miedo. Todos los vecinos me respaldan en esta, cuando, viste, hablas con ellos en privado, pero bueno, después en público hay mucho miedo porque tienen hijos, yo soy solo. Y lógico. Claro, eso es entendible, ¿no? Total, totalmente. Pero bueno, es eso, pero es publicitar esto para tener cierta cobertura también. Uno y los vecinos, ¿no? Bueno, en lo sucesivo, bueno, mantenernos al tanto, a ver cómo sigue la causa y bueno, qué es lo que está ocurriendo de aquí en más. Bueno, ojalá y espero que esto se termine, ¿sí? Porque verdaderamente yo estoy viviendo un nivel de, yo y mi familia, un nivel de estrés insoportable, no se puede vivir así. Así que bueno, pedir esto, pedir protección acá en el barrio, ¿sí? Si se puede andar la patrulla para que por lo menos vean un movimiento policial. Y bueno, y por último, permítime agradecerle a los vecinos, a las vecinas y a los colegas y colegas que estuvieron apoyándome, respaldando a mi familia en este trance tan difícil que me toca vivir, ¿sí? Así que bueno, agradecerles a ustedes.